Y si te dijera que un animal que todos conocemos es inmortal, pues estoy hablando de las langostas, ese marisco tan rico que vive en el mar. Las langostas son biológicamente inmortales. Que un ser sea biológicamente inmortal no quiere decir que no pueda morir, porque la langosta siempre te la puedes comer. Biológicamente inmortal significa que las langostas no envejecen. Sus células son jóvenes siempre y además crecen durante toda su vida. ¿Quiere decir eso que el mar está lleno de langostas gigantes de 2.000 años? No. ¿Por qué? Porque cuando las langostas van creciendo y creciendo, llega un momento que son tan grandes que su caparazón, su cubierta es tan dura que cuando tienen que romperla para mudar, necesitan tanta energía que mueren de agotamiento. Es decir, las langostas son inmortales, pero mueren porque se cansan de sí mismas.